Los hijos de las detenidas de la cárcel El Buen Pastor tienen confianza en su futuro gracias a la Fundación Acapana. Alimentación, educación y salud son algunas de las ayudas que día a día reciben estos pequeños que viven entre rejas. Jaislet Bustillo, como muchas mujeres, quería tener un hijo para verlo correr, jugar y reír. El único problema era que su hijo nació en las cuatro paredes de una cárcel por haber cometido un error. He tenido muchas desilusiones, muchos fracasos. Me sentía muy sola, muy vacía. Entonces llegó el momento en que dije, ¿cómo lleno este vacío? ¿De qué me lleno? Necesito darle este amor que siento a alguien. Decidí tener un hijo, un hijo aquí adentro. La verdad era una idea descabellada. Porque tener un hijo acá adentro es, yo veía a mis compañeras con sus niños acá y difícil. Sin embargo, dije, me voy a arriesgar. Jaislet, como otras mamás, sufrió las vicisitudes de criar a un niño dentro de la reclusión. Pero cuando más sola se sintió, alguien apareció para ayudarla. No podía rebuscarme para mantener a mi hijo porque si me rebuscaba, descuidaba a mi hijo. Aquí en el jardín infantil nos reciben los niños a partir de los siete meses de edad. Entonces durante esos meses para mí fueron tan, tan difíciles que definitivamente, como dice el dicho, me cayó un ángel del cielo, que fue blanca. Un día me pidió el favor de que le mirara el niño mientras ella se bañaba y pues yo me quedé en la puerta esperando a que ella saliera de las duchas cuidándole su bebé. Y así nos hicimos amigas. Y ella de pronto, se le da la idea. No, cuando yo salga, me dice ella, voy a emprender y a trabajar por una fundación para los niños de las madres internas que se encuentran aquí adentro. Yo le digo a ella, no me echen mentiras, acá la gente llega, prometen y no cumplen. Se van y se olvidan de uno porque muchas veces me había pasado. Cuando Blanca salió en libertad, lo primero que hizo fue crear la fundación Acapaná para ayudar a los hijos de las reclusas del Buen Pastor. Blanca empieza a ser tutora de muchos niños. Cuando un niño se enfermaba acá, aquí no hay pediatra. Cuando un niño se enfermaba, obviamente se le lleva al médico general de nosotras las internas. Entonces el médico dice, no, con el niño no le doy medicamento, aquí no hay medicamento para el niño. Entonces llamaban a Blanca y Blanca venía a la hora que fuera, 8 de la noche, 9 de la noche, la hora que fuera por el niño y se lo llevaba para el hospital. La idea es de tenerlos no solo llenando barriguitas desde los cero meses, sino escolarizarlos, trabajar con ellos en la parte psicológica, terapeuta, o sea, rodearnos de todos los profesionales de la infancia para hacer que sus vidas sean mejores, que tengan una calidad de vida mejor. En esta misión la acompaña Adriana, quien dejó su trabajo en África para apoyar una labor que se sostiene a puro corazón. Quiero que mis hijos y que mi familia vivan en un mejor país. Y si tú no aportas, para que eso sea así, ¿quién va a aportar? O por qué vas a exigir, o a quién le vas a exigir que el país sea mejor, para que tus hijos puedan vivir mejor. En realidad la labor que Blanca ha hecho para con nosotras acá ha sido muy bonita. Ella dice muchas veces que en su casa le cortan a veces el agua, le cortan a veces la luz, pero eso no es impedimento para ella. Sus necesidades económicas no son impedimentos para ella para ayudarnos acá. Yo sentía, yo decía, ¿yo qué hago con mi hijo? ¿Yo qué hago en este encierro con mi hijo? ¿Yo por qué decidí tener un hijo? No sabía lo que me iba a enfrentar. Ver que su ropa no tenía ropa, que sentía a veces frío. Todas esas necesidades que empezaron ellas a llenárselas a mi hijo son grandísimas. O sea, yo con Blanca estoy demasiadamente agradecida y sé que muchas mamás acá lo están. La labor que yo hago es de corazón y pues nunca he sentido que es una cosa grandiosa, sino que es una cosa de necesidad, de que alguien se preocupe por ellas y por ellos. A veces se piensa que las personas que han estado o están privadas de la libertad son personas que son malas, que nunca pueden cambiar o no tienen derecho a una segunda o tercera oportunidad. Yo creo que todas las personas tenemos derecho a equivocarnos y así mismo tenemos derecho a que nos den la oportunidad de rectificar. Blanca y Adriana se convirtieron en los ángeles guardianes de los niños del buen pastor. Y su labor, aunque no les da ganancias económicas, sí les da alimento para su corazón. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!